Fue capturado por uniformados de la 3ª Brigada Endagua alias Duber, señalado de ser el cabecilla de las redes de apoyo del Grupo Armado Residual Jaime Martínez. En el corregimiento del Cremal, alias Duber, de 36 años de edad y con más de 4 años en la estructura, habría participado en acciones criminales contra las tropas del Ejército Nacional en sectores de Río Blanco. El placer, el engaño Endagua, así como de ser el encargado del control delictivo y coordinador de actividades de inteligencia y homicidios selectivos en la zona. Con este importante resultado, logramos mitigar y neutralizar las intenciones armadas de este grupo hacia la población civil o la fuerza pública. En medio de la operación fue incautado material explosivo, equipo de comunicaciones y documentación importante de la disidencia Jaime Martínez. Durante el desarrollo de la operación, logramos incautar 900 gramos de pentolita, cinco estopines eléctricos que podrían ser utilizados en el desarrollo de una nación terrorista. De esta manera, logramos neutralizar las intenciones de este grupo armado. Este sujeto quedó a disposición de las autoridades competentes.